Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas.